Hola a todos, todos nos continuamos revisando que es lo que está pasando en el Mundial de Rugby Francia 2023 Se ha jugado lo que es la segunda fecha del Grupo B y estos son los resultados Irlanda que está en el primer lugar del Ranking Mundial, es decir, es el primero en estos momentos Derrotó 59 a 16 a Tonga, quedando en el puesto 15 del Ranking Mundial No, el primer tiempo acabó 31 a 13 a favor de Irlanda Los tries para Irlanda, Tak, Berni en el 21, Kaelan Doris en el 26, Maghans en el 33 Johnny Sexton en el 38, James Lowe en el 59, Bookend Aki en el 63-69, Robin Herrick en el 80 Conversiones Johnny Sexton en el 22, 28, 34, 39, Ross Brandbein en el 60, 64, 70, 82 Penales John Sexton en el 7 minuto 7 Tonga, solamente un train, vaya Fifi Time en el 44 Conversiones William Havill en el 44 Penal William Havill en el 16, 24 y 43 Bueno, por la cantidad de tries que hizo Irlanda, pues tuvo un puntito más En el otro partido del grupo, Sudáfrica derrotó 76 a 0 a Rumanía Sudáfrica que es el segundo del Ranking Mundial Y Rumanía que es el puesto 19 raro, que en un mismo grupo esté en el primero y el segundo del Ranking Mundial Esto no sucedería en FIFA por si acaso En el primer tiempo acabó 33 a 0 a favor de Sudáfrica Los tries para Sudáfrica Cobus Rainage en el 3, 9, 24 Macazole Mapimpi en el 7, 64, 78 Damian Williams en el 12 Dion Fowry en el 43 Grant Williams en el 55, 62 Willie Leroux en el 74 Trae Penal en el 53 Conversión Damian Williams en el 8, 10, 12, 25, 56 FAF de Clair en el 63 y 69 Las posiciones en este grupo, pues Irlanda tiene 10 puntos Sudáfrica tiene 9 puntos Escocia tiene 0 puntos Tonga 0 puntos Rumanía 0 puntos Rumanía le faltan 2 partidos más Lo máximo que puede hacer es 10 Casi eliminado ya Rumanía prácticamente Mientras que Tonga y Escocia todavía tienen 3 partidos más cada uno Pero es claro que los dos favoritos siguen cuartos de final son Irlanda y Sudáfrica Que solamente necesitan sumar un puntito Es decir, necesitan hacer 4 tries en cualquier partido Pierden o ganen y ya están adentro En la siguiente fecha de este grupo Sábado 23 de septiembre Sudáfrica vs Irlanda Lindo partido Hay que anotarse esto Coloquen en sus agendas Un enfrentamiento que puede ser incluso la final del torneo El domingo 24 de septiembre Escocia vs Tonga Y bueno, la competencia continúa El día de hoy Todavía tenemos por el grupo de Australia vs Fiji Lindo partido también Y por el grupo de Inglaterra vs Japoneses Por el grupo de Argentina Y el miércoles 20 de septiembre Por el grupo de Italia vs Uruguay Y el jueves 21 de septiembre Por el grupo de Francia vs Namibia Y el jueves 21 de septiembre